Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Número 3, la segunda balota es la número 2, la tercera balota es la número 2 y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 9, 32.29 es el Chontico Millonario para hoy lunes 24 de enero del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos más adelante para que juguemos el Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.